Bueno, gracias por haber estado con nosotros y después quiero decir que estamos cerquitas, no para quitar de todo lo bueno. Era para asegurar que aunque estamos en una pandemia y para estar bueno y vivo es prioridad, queremos asegurar que seguimos luchando para los residentes que tienen experiencia y para que ellos puedan ser líderes cuando posible debido a las condiciones en que nos encontramos. Y también otra cosa, como mencioné, queremos seguir con el parentesco y tuvimos que seguir con las reglas para mantenernos seguros. Entonces, en vez de en persona, como nos han visto muy seguido en los últimos 30 años con ustedes a su lado, en la comunidad, en su hogar, en eventos, en áreas de alto tráfico. Pues eso no era posible debido a la pandemia. No hicimos organizaciones en persona, pero eso lo cambiamos debido a la pandemia y cambiamos a todo virtual. Así que el parentesco que tenemos con ustedes era lo más importante, crítico. Así que hemos cambiado desde estar en persona. No es que no nos encantaría, pero no era seguro. Entonces lo cambiamos a todo digital. Primero que nada era llamadas. Empezamos en la pandemia con llamadas de cuidado, llamando para ver cómo está, qué es lo que necesita, qué información, cuáles recursos para que saben. Hicieron más de 75,000 llamadas en ese último año solo para ver que ustedes están bien, que tienen toda la información que necesitan acerca de la pandemia, acerca del censo, acerca de las elecciones que sucedieron. Especialmente durante la elección del presidente, hicimos mucho trabajo sin preferencia en ningún partido para poder navegar toda la información que llega tan rápido, cambiando en cada momento, pues ayudando a ustedes a entender lo que estaba pasando. Y claro que por todos nuestros sitios de red y las plataformas de las redes sociales, como aquí en Facebook a diario, nuestro foro comunitario cada día a las tres, también Instagram y LinkedIn. Y seguimos haciendo trabajo sin contacto donde sea posible. Y ese trabajo siguió limpiezas, pues un parte importante de la comunidad, pero hay que darle oportunidad de hacer las cosas diferente, ¿verdad? Ustedes tuvieron la oportunidad de hacer limpiezas individuales o en su hogar, nada más. Nosotros casi siempre intentamos de hacer 12 por año, pero ustedes durante ese tiempo, mucho estrés y necesidades, porque muchas personas perdieron sus trabajos, pues la gente logró a romper esa meta. En vez de 12, hicieron 72 limpiezas. Estamos súper orgullosos. Y también seguimos con el Instituto de Oro, el Instituto de Liderazgo al Mundo Digital también. Y también hicimos llamadas y contacto, perdón, dejamos mascarillas sin contacto, o sea, dejando las cosas sin tener contacto. Y así es como seguimos el parentesco que tenemos en una manera segura para todos. Otra cosa que hicimos era aumentamos el sitio de red para que ustedes puedan, para que nosotros podemos como organizar un poco de la información que viene en una manera más fácil de, para que tengan acceso. O sea, información, recursos, maneras que puedan tomar acción. Tenemos una página entera a COVID, otra página entera a acción cívica para ayudar a ustedes a navegar todo eso. Otro deseo que entró era acerca de COVID en general. Típicamente, nosotros no nos tratamos de salud público, pero si los residentes dicen que es algo importante, entonces nosotros apoyamos su trabajo. Y la pandemia era crítica para todos, especialmente si no lo han escuchado, los códigos postales con más pruebas positivas son los dos códigos postales en nuestro distrito, 53204-53215. Así que tuvimos que poner atención y por eso empezamos a trabajar con la clínica de la calle 16 y el United Community Center, UCC, para ese asunto en particular. Entonces, 100, nuestros jóvenes preguntaron a 100 jóvenes de su percepción de cómo podemos ayudar a la gente a entender más de COVID-19. Y también hicimos grupos de enfoque. Más de 50 personas participaron para dejarnos saber su percepción y cómo podemos mejorar la comunicación. Y básicamente eso era enfocado, no solamente, pero más que nada a la comunidad latina en nuestro distrito, porque estamos al 70%. Es una población que es más afectada que otros. Así que eso era otro deseo que fue exitoso. Otra cosa que quiero compartir es el éxito del foro ahora. No se olviden que no estamos conocidos por ser tan avanzado con el mundo digital. De verdad, éramos estilo viejo, Steve, antes de yo y el trabajo que hicimos, pero era mucho en persona. Entonces, cambiando al mundo digital era un reto, pero lo aceptamos y ya lo hemos logrado. No, nada perfecto, claro, pero ya estamos aquí. Pero déjame compartir con ustedes los resultados. Tenemos más de 250 foros que hemos hecho. Han sido, lo han, ustedes vieron en cada episodio, perdón, el total de los episodios, más de 75,000 veces. Hemos hablado con más de 250,000 personas por medio de Facebook. Quiere decir que salió en la página de Facebook. Los foros han sido compartidos más de 1,400 veces. Hemos tenido más de 40 invitados. Ustedes lo han visto. Hemos tenido expertos oficiales elegidos, administradores, los con que colaboramos. Hemos entregado muchos equipos de protección y más de 250 cuestionarios que llegaron. Así que estamos súper agradecidos para decir que eso era un deseo que hemos logrado. Y pues con mucho corazón y sudor y hasta lágrimas a veces, porque no era fácil cambiar al trabajo digital siendo digital. Y el foro cambiando de una consulta que hizo producción a nosotros era doloroso, para ser sincera. Y ese dolor era para todos. Algunos encantan el cambio y estaban emocionados. Otros tenían miedo y nos costó, nos costó de verdad para cambiar. Pero estamos súper contentos para estar aquí donde estamos ahora y orgullosos de todos los empleados. El foro se lo hacen sin mí desde el primero del año. Y para cualquier organizador, una marca de sus habilidades es cuando pueden hacer las cosas sin usted. Y eso es lo que estoy orgullosa, sí, de mí misma, pero de mis empleados para poder hacerlo solos. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Ahora unas cuantas cosas más. Ya estamos al ocho. Ustedes a lo mejor notaron que no hicimos la conferencia que siempre hacemos, ni los premios de legado. No era posible durante la pandemia. Lo vamos a hacer más adelante. Le prometo en cuanto podemos estar en persona. Vamos a tener una conferencia genial y vamos a celebrar estos héroes en la comunidad. Y para que tengan un poco de esperanza. Desde que yo llegué aquí en SAC hasta el 2015, hemos crecido desde una organización de 250 mil dólares a un millón de dólares. Ahora hemos cambiado de 30 a más de 30, incluyendo los organizadores jóvenes y los que estaban tocando puertas para la elección. Todo eso quiere decir que hemos hecho trabajo muy útil y espero compartir eso con ustedes un día cuando hacemos los premios. Pero su apoyo y su presencia ha sido enorme para nosotros. Y lo que quiero hacer hoy es unas gracias. Casi siempre lo hacemos al final y todo el mundo se está colgando. Pero quiero que escuchen una gracia del profundo de mi corazón, del consejo. Queremos dar gracias a ustedes, los vecinos. Tenemos algunos fanáticos que han sido tan fieles. Nuestros voluntarios que están haciendo limpieza y trabajo sin contacto y entregar mascarillas y dar donaciones. El corazón de ustedes es tan generoso. Hemos crecido y multiplicado los patronizadores tres a cuatro veces. Y también hemos aumentado nuestros colaboradores. No tenemos suficiente tiempo hoy para hablar de eso, pero quiero dar gracias al consejo y a los que vienen en el consejo. Y al fin, porque somos familia, quiero dar las gracias a todos los empleados. Todos menos tres o cuatro de nosotros vino digitalmente y eso no era fácil hacer. Junto con una pandemia y el censo y la elección del presidente, estoy tan orgullosa para ver cómo están creciendo desde el principio hasta ahora. En cada individual y en equipo. Así que gracias. Lo que me gustaría hacer ahora es asegurar que escuchamos sus deseos para la comunidad y para SAC. Así que quiero invitar a ustedes a llenar una encuesta para el foro. Si en algún momento usted iba a hacer la encuesta, hoy es el día. Si iba a haber otras veces que lo hizo súper rapidito, lo agradezco. Pero hoy es el día que estoy pidiendo que llenan la encuesta. Solo unas cuantas preguntas. ¿Qué es lo que le gustó? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué quiere ver? Y ahora que hemos hecho el aniversario, pues tenemos que pensar qué vamos a hacer con el foro en el futuro. Y necesitamos sus sugerencias para saber qué es importante, qué está funcionando y qué es lo que debemos de cambiar. Así que favor de llenar la encuesta. También quiero mencionar que tenemos algunos, algunas canastas de cuidado para los que están participando. Así que voy a recordar a Marlene, ahora que lo voy a entregar el programa a ella, que avisa cómo se puede registrar. Aunque no lo han hecho ya, si están con nosotros, todavía nos queda, solamente tenemos 100. Así que por las primeras 100 personas, de nuevo, gracias del fondo de mi corazón. Estoy tan orgullosa de todos ustedes vecinos y el equipo aquí en SAC. Gracias. Muy bien. Mil gracias a Tammy. De verdad, era un resumen excelente de todo que hemos hecho junto con SAC. Desde el principio de la pandemia, yo sé que yo empecé virtualmente y tomé un poco para acostumbrar, pero de verdad estamos aquí, estamos haciendo gran trabajo. Nuestros organizadores están aquí creando cambio, ayudando a todos en la comunidad, porque eso es lo que hacemos. Por eso estamos aquí, por ustedes. Yo espero que les gusten mis letreros de felicidades, salí a buscarlo, porque eso es un momento importante para SAC. Es un logro súper grande para trabajar virtualmente y también para ser exitoso. Y me siento como que el foro ha hecho eso. Estamos trabajando con ustedes, con los líderes en la comunidad para que vengan al foro y traen a ustedes algunos de los asuntos importantes, como actualizaciones de COVID-19 y también las elecciones de 2020, el censo también, ayudando a todos a completar su censo, el comité de COVID-19. Hemos estado dando actualizaciones de seguridad y actualizaciones de otras organizaciones sin fines de lucro. Y como dijo Tammy, hemos estado entregando mascarillas en la comunidad también, trabajando con Travis, un organizador. Él ha entregado a la comunidad casi 20,000 mascarillas. Así que, qué, qué bueno. Especialmente debido a que las mascarillas son algo tan necesario ahora. Y a veces no tenemos dinero para salir a comprar mascarillas. Así que, tenemos ese recurso para ustedes. Favor de registrar para que ustedes puedan recibir sus canastas. Sus canastas. Estamos trabajando con Core, el centro. Las canastas van a tener, bueno, algunas cosas que van a tener es un cupón para Core, el centro, para uno de sus programas de salud mental. Pero, aún estamos finalizando los otros artículos que estarán en la canasta, pero lo vamos a entregar a sus puertas. Bueno, no, no en la mano. Lo vamos a dejar ahí afuerita de su casa. Ahora, con eso, felicidades. No solamente a nosotros, pero a los miembros de la comunidad que han estado sirviendo con nosotros. Y a todos los líderes que han venido al foro a compartir su información. Ahora, con eso, quiero decir, algunos de nuestros invitados más populares son el Dr. Bayes, Elsa Díaz, Tom Barrett, la Dra. Kowalik, Claire Evers. Estos son algunos de nuestros invitados más populares que hemos tenido en el programa. Ahora, con eso, voy a mostrar un video que Marisol creyó para nosotros. Me hace sentir tan alegre ver todo eso. Ustedes están viendo todos los invitados que tuvimos. Y es algo súper genial. Así que, ahí le va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Salimos a la comunidad y preguntamos a algunos de nuestros Sintronizadores y a algunos de nuestros invitados anteriores a Decir gracias al foro y a desearnos un feliz aniversario. Así que un video contento, feliz de nuestros invitados. hola yo soy benjamin sánchez con el departamento de mejoramiento del vecindario feliz aniversario sac en su programa de las tres en punto el foro gracias por haber permitido a nosotros ser parte de este programa en el último año nos ha dado oportunidades para conectar con la comunidad y a explicar nuestros programas si ustedes están interesados en aprender más favor de comunicar con el south side organizing center feliz aniversario y que siguen con el trabajo gracias hola yo soy esperanza gutierrez y me gustaría felicitar a sac por su programa de las tres en junto con sac un serie muy informativo cual nos informe a mantener comunidad durante ese tiempo con distancia social con información actualizado con recursos y un foro donde la gente se puede juntar y hacer sus preguntas y recibir respuestas gracias a sac hola yo soy angel un organizador con sac por dos años y me gustaría felicitar a ustedes por el aniversario del foro siempre tienen buena información acerca de la comunidad cove 19 o hasta lo político hola yo soy llenada jeep presidente de la coalición de mujeres muslim y directora del centro de recursos de islam yo tengo el honor de felicitar al south side organizing center por su primer año en el foro hemos sido invitados en el programa yo tuve la oportunidad de hablar de nuestros programas de salud y bienestar me encanta todos sus programas sus promociones por todas las organizaciones de milwaukee y todo el trabajo que están haciendo felicidades a sac por su trabajo y sus esfuerzos feliz aniversario y espero muchos años más de éxito feliz aniversario sac feliz aniversario al sac yo soy ariana organizadora joven con sac y quiero felicitarlos por su aniversario he aprendido tanto solamente viendo el foro por ejemplo con cosas de la pandemia recursos de la comunidad también me encantó ver los invitados de las diferentes organizaciones estoy emocionada para mandar mis mejores deseos al aniversario de un año de las tres en punto con sac super emocionada por todo que están haciendo en la comunidad y espero seguir trabajando juntos felicidades feliz aniversario hola por medio del centro de benedict feliz aniversario al south side organizing center el programa de las tres en punto con sac sac es un compañero tan valoroso nuestra meta es ayudar a las mujeres que trabajan en la calle y buscar soluciones a largo plazo para que todos en la comunidad pueden estar seguros y salvos no podemos hacer el trabajo sin ustedes los residentes a las tres en punto con sac ayuda a mantener los residentes actualizados queremos desear a todos que tengan una primavera segura y sana y gracias y felicidades a sac hola yo soy cypher lady ex artista de hip hop y organizadora aquí en milwaukee sólo quiere decir a las tres en punto con sac felicidades y gracias por todo el trabajo los recursos la información gracias a andrea coordinadora de liderazgo gracias por todo el trabajo que hicieron lo agradecemos favor que siguen con su programación estamos aprendiendo mucho gracias al south side organizing center bendiciones hola a todos yo soy a isaiah organizador con south side organizing center sólo quiero felicitar a sac por su aniversario de un año en el foro ese foro me mantiene actualizado con programas en mi vecindario y me ha dado recursos uno de los recursos más informativos son la información de coronavirus mi vecindario tiene más casos de cover y el foro habla cómo podemos enfrentar estas dificultades hola yo soy jayden y sólo quiero decir feliz aniversario a las tres en punto con sac el foro en vivo gracias por todo su información feliz aniversario a las tres en punto con sac desde el vecindario de polonia felicidades sac ya llevan un año de foros entregando información importante yo soy samantha sánchez directora de desarrollo en coral centro y sólo quiero felicitar a south side organizing center por su aniversario del programa de las tres en punto yo he tenido el placer y por todos los recursos que están compartiendo así que felicidades en todo su trabajo que están haciendo todos los días hola a todos yo soy lee roy hope organizador joven con sac y quiero felicitar a ustedes en su primer año del foro durante los años durante el año durante el foro nos ha dado mucha información también nos involucra por ejemplo el año pasado estuvimos todavía a hacer limpiezas virtuales y entregar útiles para que los residentes todavía pueden hacer limpiezas seguramente gracias felicidades felicidades a su aniversario de un año del programa de las tres en punto felicidades a todos los empleados que han entregado horas y horas para hacer esos foros desde cove 19 recursos a recursos de viviendas a información para votar todo eso es información critical que necesita la comunidad gracias por todo el trabajo que hace y le deseo todo lo mejor en el año que viene hola yo soy claire evers estado con el foro desde el principio de la pandemia quiero tomar un momento para dar las gracias a sac por todo el trabajo que han hecho durante la pandemia y feliz aniversario hola yo soy juan organizador joven con sac quiero felicitar a sac en su aniversario del año el foro es muy informativo me ayuda a estar al día con la pandemia político y otra información también nos tiene muchos recursos por ejemplo yo aprendí de diferentes diferentes programas hola yo soy tony bayes vicepresidente de las escuelas públicas de milwaukee ha estado yo he estado en el programa un par de veces para luchar para la democracia y la educación bilingüe bilingüe yo quiero desear a ustedes un feliz aniversario por todo el trabajo que han hecho en la comunidad especialmente aquí en el lado sur de milwaukee y feliz aniversario yo soy luna y quiero decir feliz aniversario a las tres en punto contact y estaba diciendo súper genial gracias a todos que tomaron el tiempo para crear estos videos tan bonitos ahora voy a traer a mi gracias a marlene iba a pagar pero como no puedo contestar a estos comentarios mira todos yo puedo ver todos los textos y el reto pues los retos que hemos encontrado no a veces no vemos el impacto de lo que hacemos y eso es lo que estamos viendo ahora que bueno que nosotros hemos contestado a la necesidad hola alan gusto verte como les dije mi meta como organizadora es que ustedes los empleados los vecinos pueden hacer las cosas sin mí así yo sé que que los enseñe bien yo sé que me mandaron mensajes y me preguntaron cuándo voy a venir de nuevo y voy a venir ocasionalmente pero ya es hora que sigue la siguiente generación y los otros organizadores muestran que están con ustedes así que tenemos que hacer espacio para ellos feliz aniversario feliz aniversario jenet torres me encanta como mi hija de la oficina elizabeth ramírez bendiciones a ti elizabeth que bueno que está con nosotros marisol gracias marisol tomó la mayoría de producción y entrenamiento y tenemos ahora ya varias personas que pueden estar en producción y que pueden ser moderadores que toman notas así que ya todos estamos entrenados y capaz y eso me trae felicidad porque quiere decir que tenemos más habilidad en la comunidad para hablar con la gente maricano felicidades gracias maricano en it también hola en it diana gracias diana becerra ella nos mandó felicidades también lily dora gracias por todo lo que hacen gracias lily por estar con nosotros hola trine trine zapata que bueno trabajo todos así dice elizabeth y trine de nuevo diciendo que sí maria de jesús hola 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 maria felicidades dice elizabeth rin de nuevo diciendo que sí maria de jesús hola hola maria felicidades dice elizabeth rin diana diana gracias a ustedes y sus empleados por todo lo que hacen gracias a ustedes porque sin ustedes no podemos hacerlo y estamos aquí verdad el consejo y los empleados todos venimos del vecindario así que estamos haciendo eso para nosotros y para nuestras familias también por eso se puede ver la pasión andrea dice un año y tan orgullosa feliz aniversario de nuevo de maria de jesús gracias si apúntanse si no sean registrados favor de hacerlo porque puede ganar un paquete de cuidado tiene muchas cosas buenas para que se pueden cuidar a sí mismo pero se tiene que registrar y solo nos queda 100 paquetes las canastas digo y estos son para principalmente para la comunidad para los que viven en el distrito elizabeth dice gracias por las mascarillas ya hemos entregado a los voluntarios de limpieza muy bien Stacy Carlos y Travis gracias a Travis que el gerente de programación dice que ya hace un poco se puso un poco emocional y traves siempre está echando ganas sí claro uno de nuestros mayores que que encantamos esperanza gutiérrez dice que le encanta todo el trabajo que estamos haciendo felicidades desde rocío gracias por toda la información que traen a la comunidad maria de jesús también dice lo mismo maria gallegos también manda felicidades janet dice que bonito ahora también dulce martínez hola felicidades clary que bonito maria gallegos felicidades ay no quiero faltar a nadie ya casi estamos terminando también alguien dijo alguien de tía linda janet torres trine todos los emojis elizabeth ramírez dice gracias de nuevo y muchos corazones de Stacy Carlos estamos aquí por ustedes y estoy tan tan feliz por todo que hemos hecho y lo voy a entregar a marlene gracias a Tami por todos los comentarios y por haber saludado a todos nuestros invitados muchas gracias por haber hecho eso ahora tengo algunas preguntas para ustedes para terminar básicamente tengo una pregunta para ustedes primera pregunta cuál era su parte favorito del foro el año pasado pueden ponerlo en los comentarios bueno yo voy a empezar bueno parte de mis cosas favoritos básicamente era yo creo que lo de cobert era súper importante pero lo de la elección era algo tan importante en la historia así que cambiando de un presidente al otro nos ayudó a unir la comunidad mientras que todos estuvimos una meta más personas salieron a votar que nunca yo creo que era más que la elección de Obama para la administración es súper bueno escuchar todo eso y nos muestra que no solamente estamos haciendo nuestra porción para ayudar a todos a registrar pero están tomando la iniciativa están haciendo su parte tenemos algunos comentarios aquí dice Elizabeth Ramirez aquí dice Elizabeth Ramirez gracias Andrea dijo todos los recursos de la comunidad también Elizabeth Ramirez dijo lo mismo para poder conectar con líderes en la comunidad estoy de acuerdo con usted Elizabeth hemos creado esa plataforma para individuales Diana también dijo conocer a Zach y sus programas aprendí mucho de la comunidad muchas gracias por haber compartido era súper genial verlos en una manera personal estoy completamente de acuerdo también dijo que vamos a ver un momentito Vamos a ver qué pasó. Ya no se escucha Marlene. Ahora sí. Siempre se pueden apuntar para servicios de interpretación. Ya saben que estoy intentando. Yo hablo Arabic, pero me encantaría aprender otro idioma. Yo creo que eso es lo que tenemos para el foro de hoy, para nuestra celebración. Qué agradecidos que estamos para que puedan estar con nosotros. Estoy viendo 61 personas se registraron para las canastas de salud mental. Muchas gracias a todos ustedes. Queremos darles energía y esfuerzos. Es una transición a otro normal. Así que tener estas actividades y recursos para salud mental va a ayudar con todo. Ahora, diciendo eso, quiero felicitar a SAC y a todos por el trabajo que han hecho. Y gracias a los miembros de la comunidad que han creado esa oportunidad. Muchas gracias.